Hola, hola, buenas tardes mi gente hermosa Buenas tardes Miren mi gente aquí preparando un bistec salvadoreño, miren con chile, cebolla y tomate, y lo hemos mezclado todo aquí le hemos puesto pimienta, consomesa son completos, sal al gusto y mostaza, y aquí tenemos ya unas porciones y hay unas porciones aquí, aquí está el arrozito cuando se va a acompañar y miren, cuando eso ya se se le pone ya el tomatito, el chile, el cebolla y queda detonador, verdad queda rico mi gente este rocito es el que trajo niña Estelita bien suelto queda y en menos de 10 minutos así es que vamos a acompañarle con esto el bistec y le vamos a poner una pizquita de agua para que cocine la carne pero con un salsón de goya aquí la voy a tapar y que se cocine vamos a ver como está ya como se ha cocido con la costrita que deja la carne se ve así de este color, miren como cafecito así va, así se ve le vamos a poner ya chile, cebolla y tomate para que no quede tan este aguada la carne ajá, no se quede como precocida vaya, miren y aquí va también donde se agobó la carne en el mismo ahí se mezcló todito para que agarre un solo sabor el chile la cebolla todo, ¿no? que bonito se ve muy bonito se ve el chile, ¿verdad? sí chile, el tomate la cebolla ¿cómo que es la bandera de México? ajá blanco, rojo y verde bueno, aquí lo vamos a tapar para que se siga cocinando vaya, miren ya un poquito les falta que se cocine el tomate la cebolla y el chile miren, ha quedado jugosito miren bien rico miren para echarle al arroz lo rico que tiene es con juguito para ponerle al arroz este un poquito de juguito y lo va a acompañar con ensalada también o con unos frijolitos, ¿verdad? ajá también se puede, mi gente así es, miren allí como más les guste a ustedes así se puede acompañar el viste un viste salvadoreño miren vaya, miren ya está acabamos el juego ya así es que esto ya está miren, gente si quieren venirlos a acompañar al almorzar pueden venirse acercando ya así es que ya nos vamos a servir y esperamos les guste este video nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video hasta pronto que Dios los bendiga a todos bendiciones bien no